Ni el oro ni las piedras de colores Harán que olvide lo que fueron mis amores Aunque te burles porque vivo en la pobreza Yo fui primero que tu rey con su riqueza Cambiaste tu hermosura por dinero Tus lindos labios me brindaron tu desprecio Yo soy muy pobre y de ser pobre no me quejo Y envidio al hombre que pudo comprar tus besos No te reprocho que me echaras al olvido Sé que la vida solo da lo que sembramos Cuando te asombres que te miren para abajo En este mundo lo que hacemos lo pagamos Dejé a mis padres que era lo que más quería Sale a jugarme mi destino en un volado Porque este mundo me parece muy chiquito Te he dado vueltas como quien rola en los lados No te reprocho que me echaras al olvido Sé que la vida solo da lo que sembramos Cuando te asombres que te miren para abajo En este mundo lo que hacemos lo pagamos Gracias por ver el video